Entre los principales proyectos que ejecuta la alcaldía, el secretario general Fidel Moreno destacó el avance que presenta la construcción del Estadio Nacional de Béisbol, obra que se prevé esté finalizada en los primeros meses de 2017. Claudia Rivas nos tiene todos los detalles. Buenas tardes, Claudia, te escuchamos. Buenas tardes, Noemí. Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. El exjugador de Grandes Ligas, Denis Martínez, hizo hoy un recorrido por donde se construye el nuevo Estadio Nacional que llevará su nombre. Podemos informarle que esta obra avanza en un 48%. Está previsto que concluya en abril de este año precisamente para los Juegos Centroamericanos y son parte de los tres proyectos, tres grandes proyectos que ejecuta la alcaldía precisamente en esta víspera. El costo de los tres proyectos asciende a 60 millones de dólares. Estamos hablando del complejo de oficinas y la construcción de un gimnasio nacional. Estos dos están ubicados en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Vamos a escuchar parte de las impresiones del exjugador de Grandes Ligas, Denis Martínez, esta mañana durante el recorrido por donde se construye el Estadio Nacional. La obra en sí del Estadio Nacional está valorada aproximadamente en 35 millones de dólares en un terreno de 12 manzanas con una capacidad para 25 mil personas. De esta forma, de un estadio que se está viendo aquí la construcción y ustedes acá al lado recibiendo lo que yo estoy hablando, ¿no? Pero que estos son los avances que estamos viendo en la actualidad y eso pues hay que agradecer al gobierno que está siempre enfocado en desarrollar proyectos, estructuras para nuestra juventud nicaragüense. Y eso es muy importante porque son los futuros nicaragüenses que tenemos que mantenernos siempre activos y apartados de la calle, de los problemas del empleo, del alcohol y pandillas. O sea, son dos o tres cosas que nos pueden perjudicar a la parte social y con esta estructura que se está haciendo queremos ver nuevas generaciones que les saquen provecho para que demuestren sus habilidades, sus talentos y nos representen en eventos internacionales, mundiales y sean más competitivos a nivel internacional. Eso es lo que digo de este Estadio, de este Coloso, que lo estoy llamando yo Coloso, porque hay que llamarle Coloso, hay que ponerle un nombre. Si ustedes tienen otro nombre mejor, pues le ponemos otro nombre mejor, porque es un Coloso, porque este es un Coloso que verdaderamente nunca pensamos verlo. Yo, en mi caso personal, nunca me imaginé verlo. Y ahora que lo estoy viendo, ya como vamos avanzada, pues me estoy sintiendo más todavía. Me estoy dando yo hasta cierto punto con la piedra en la cabeza, como decimos, porque nunca lo pensé, porque nunca creí que se pudiera hacer algo.